Miren, deberían primero arreglar eso que dijo el nuevo dirigente de la CENTE, Moisés Trujillo Un grave problema en la educación, que eso de las escuelas al 100 Pues que no, no, no está al 100, que no está ni al 80, creo que ni al 60 llega Lo estamos viendo ya con los programas de escuelas al 100, los programas de excelencia donde Para que te hagan la obra tienes que dejar la factura de la escuela Es decir, la clave, las cuestiones de factura del terreno Y sabemos que esto va tendiente a que en el futuro, pues la vamos a tener que pagar padres de familia y maestros Ya párale, se te pagará todo Válgame la cuestión, pues eso sí está de dar risa, que tengo uno que ir a dejar hasta las tepalcuanas allí Con tal que le suelten a uno poquita feria Y si por un lado no tienen, por el otro tampoco Fíjense lo que dijo Jocelina Rentería, que es secretaria de la Nacional, ahí creo que de la sección 12 No les pagan a los jubilados, no los cesan, no nada No nos han cesado, seguimos trabajando en nuestras aulas, atendiendo a nuestros niños Pero no nos pagan, no nos pagan, pero sí quieren que vayamos a trabajar Fíjate, o sea, que incoherencia O sea, nos pueden sancionar Al momento de no ir a trabajar Sí, nos pueden sancionar Pero no nos pagan No nos pagan Y para ellos no hay sanción Ahora si haz lo que quieras, yo no tengo con qué pagarte Ándele, ay no que si no, retardo y descuento Falta y descuento Y si sí, vine a chambear y no me han pagado ¿A quién castigan? Ja, 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 ja Eso deben de hacer en lugar de meterse en gris Resuelvan primero eso Ja, 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 ja Otra que necesita que le resuelvan algunas cosillas Es a la dirigente de las mujeres empresarias Arlina Adame Eso no se tiene que sentir seguro Bueno, seguras Ellas, como empresaria Invitamos a las autoridades a que mejoren esos programas de prevención Ya que estemos muy alertas en la generación de empleos ¿Viene a buscar trabajo? No, primo Vengo a buscar dinero Pero si me lo dan a cambio de trabajo Pues me sacrifico Ja, 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 ja Ma, pues qué curioso Porque precisamente el regidor panista Alejandro Mojica Presumía que el Inegi puso a Durango Titlán Como la tercera ciudad más segura del país Pues entonces Ay, no les digo Pónganse a chambear En lugar de estarle tirando carrilla Ja, ja, ja Al que les da miedo que gane la presidencia de la república Hijo de la fregada No me tengas miedo Fiorando al lado de la ley